Hola, bienvenidos a la Edito for Gaming. Estamos esta vez en el canal trayendo un video sobre las diferencias que hay entre Among Us para PC, en este caso en la versión de Steam, y la diferencia con la versión de celular. Fíjense que estoy acá jugando la versión de Steam. Vamos a verlo así directamente. Esta es la versión de Steam, de la versión de PC. Y acá tenemos un emulador en la PC, que es un emulador de Android, con el cual me logueé con la cuenta de Google Play. Y vamos a probarlo. En principio, fíjense que en la versión de PC, simplemente cuando vamos... La versión de PC recuerden que es paga. La versión de PC no es gratis. Sale, dependiendo del país, va a salir más o menos plata. En Argentina sale más o menos 100 pesos con el impuesto. Creo que afuera sale 5 dólares, depende también del país, así que tienen que verlo. Pero fíjense que en la versión de PC, la que estamos viendo acá, lo que tenemos para comprar son mascotas nada más. Y salen 3 dólares cada una, cada mascota. En realidad dice 3 y tiene signo pesos. Eso habría que chequear si realmente son dólares o son... Me parece que son pesos argentinos y va a depender de cada lugar. Y entonces, si hago al tab y voy a la versión de celular, fíjense que cuando voy a comprar, tenemos mascotas. ¿Sí? Que están 3 dólares. En el otro estaban 3 pesos argentinos. Bueno, eso va a depender. También tenemos la versión de eliminar anuncios, por lo cual el juego en celular tiene anuncios. En PC no. ¿Por qué? Porque el de PC es pago. Entonces no tiene anuncios. Y también acá tenemos para comprar skins. ¿Sí? Esto siempre es versión de celular. Tenemos para comprar skins. Fíjense que sale 2 dólares cada skin. Como así también los sombreritos. Y distintas cosas que podemos comprar en la versión, dependiendo de lo que quieran comprar. Va a cambiar el precio. Fíjense que alguna sale en 1 dólar, otra sale en 2. ¿Sí? Va a depender un poco lo que quieran comprar. Ahora, la versión de PC no lo tiene esto. Y déjenme mostrarles por qué. Porque la realidad es que la versión de PC ya viene. Yo acá, fíjense que voy a poner... Bueno, el hito for gaming. O for gaming es la versión de PC. Fíjense que nosotros venimos acá directamente. Y tenemos... Tenemos todo ya para elegir directamente, para cambiarnos. ¿Por qué? Menos mascotas. Que las mascotas son las que se compran. Pero lo demás lo tenemos. ¿Por qué? Porque la versión es paga. Entonces aquellos que preguntaban realmente cuál es la diferencia, es esa básicamente. ¿Sí? El juego en realidad es el mismo. Fíjense que acá voy a probar. Y el nombre se llama celular. Y cuando vengo al juego... Bueno, aparecí con un gorrito muy... muy sexy. Pero tenemos solamente en la versión de celular para elegir gorritos. Y si vamos a disfraces, como dije antes, no tengo nada. Mascotas, no tengo nada. Pero después el juego en general es el mismo juego. Si tenemos exactamente todo lo mismo, solamente no tenemos los skins habilitados para utilizar. Otra cosa que también les quería mostrar es que si vamos... Salimos para atrás. Vamos a poner salida de la partida. A ver si me deja y reacciona un poco el juego. Es que las versiones de ambos juegos hoy en día son diferentes. Al menos en mi emulador. Fíjense que dice 202831A. Y la otra, la de PC, dice 2029.1S. Esto que implica que si se quieren conectar en línea, así básicamente... Fíjense que acá en la versión de celular voy a poner encontrar partida pública. Y voy a ir a buscar una de las de abajo de todo. Cualquiera que tenga poca gente como para garantizar que pueda entrar con las dos. Scanner. Entramos ahí y vemos el código IRYZ. Vamos a la versión de PC y ponemos el mismo código IRYZ. Y a pesar de tener las mismas versiones, estaría entrando. Esto a veces puede que no funcione así. A veces puede que por tener distintas versiones a uno no lo deje entrar el otro y a otro sí. Pero bueno, como vemos en pantalla, en este caso estamos los dos jugando. Fíjense que estoy haciendo alt-tab rápidamente. Y soy la misma persona que estoy manejando los dos personajes. Entonces, bien, como ven, no es exactamente imposible que puedan jugar con diferentes versiones. A veces pasa que no se puede, a veces pasa que sí. Fíjense que estoy jugando con dos personas a la vez. En mi misma pantalla yo estoy moviendo. Por ejemplo, voy a venir a hacer esta tarea. Y esto es una forma de ganar. Es muy simple porque tengo dos personas. Esto es súper trampa. No es la idea hacerlo. Pero voy a ir llevando a los dos de a poquito. Pero bueno, básicamente le quería mostrar a ustedes las diferencias. Obviamente, como les dije antes, me anda mucho mejor en Steam, en PC. Porque bueno, básicamente creo que está optimizado. El otro es un emulador. En un celular normal no se ve así. Pero bueno, les voy a dejar atachado en el primer comentario una posible solución. Que pasó uno de los subs en el canal. Y que les puede servir tal vez para arreglarlo. Pero bueno, en definitiva les quería traer esto. Así para que puedan verlo. Cómo realmente, cuáles eran realmente las diferencias entre ambas versiones. Y como ven, perdimos un desastre. Pero bueno, no importa. La realidad es que funciona para los dos. Y básicamente las diferencias son estéticas. ¿Sí? Para que puedan verlo. Pero bueno, en definitiva. Bueno, acá está la publicidad que les dije antes. Que tiene la versión de celular. ¿Sí? Que hay que cerrarla. Y podemos seguir jugando, fíjense, en la partida. Bien, perfecto. Voy a ir para acá abajo. Así que nada. Sin más, si les gustó el video. Recuerden que se pueden suscribir al canal. Y dejarle un buen like. Para apoyar al canal. Como así también, seguirme en Twitch. Que ahí hacemos directos. Y además, sumarse a la comunidad de Discord que creamos. Está el link en la descripción del video. Para que podamos sumarse con más gente para jugar a este juego. U otro tipo de juegos que sean de su interés. Sin nada más, les mando un abrazo grande. Y nos vemos hasta el próximo video. Un saludo para todos.